Hola, Tidi Bodeggers. Bueno, aquí somos en la 5 Marzada dándolo todo. Y bueno, pues en el Atlántico tienen el Triángulo de las Bermudas, en Barcelona tienen un Triángulo Friki y aquí tenemos el Triángulo Bodega. ¡Qué maravilla! Aquí hay los de Purna, los de Nogará, los de Soa, Puyalón, los Fablans y las Radios Libres. ¿Qué más se puede demandar? Bueno, sí, un ahorrio que me estoy prestando ya a las 10 de maitín. ¡Como cal! Venga, Tidi Bodeggers, a pasarlo bien y a pasar una buena 5 Marzada. ¡Que venga bueno!